Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos de una familia a otra familia de la familia sin H a la familia peluche y hoy vamos a ver con vosotros el capítulo reparaciones ¿De qué irá? Ludovico siempre lía algo Siempre lía algo, siempre es divertido Ya lo sabes, totalmente Vamos a verlo, adelante No cabe duda que este mundo está de cabeza No patrón, es que tiene el periódico al revés Antes de que se me olvide, Ludovico Respecto a la puerta que se atora Ay, otra vez con lo de la puerta que se atora Ya me estoy cansando de esa historia, Federica Bueno, pues si te estás cansando ¿Por qué no arreglas la puerta que se atora y ya? Pues porque me cansa tanto la historia de la puerta que se atora que acabo sin fuerzas para arreglar la puerta que se atora Bueno, mi amor Ya no te preocupes, ¿ok? Ya contraté a alguien que va a venir a arreglarla ¿Qué? ¿Le vamos a pagar a alguien para que venga a mi casa a hacer lo que yo puedo hacer? Pues sí No acabas de decir que tú estás muy cansado para hacerlo Bueno, sí, pero es como cuando tú estás cansada para hacer otras cosas y yo no contrato a nadie para que venga a sustituirte Qué bueno Qué buena idea, se me acaba de ocurrir Ay, ya llegó el trabajador No te preocupes por el costo de la reparación, ¿eh? Yo lo pago con tal de que ya lo arreglen Yo abro Yo abro, yo abro Ni cuando llego yo se levanta a abrirme Ayer sí lo hizo Pero porque pensó que era lechero Tranquilo, pa Acuérdate que en este mundo podrá haber miles de hombres mejores que tú ¿Pero? Pero nada Pase, joven Háblame de tú Dime Sebastián ¿Ya viste ese mequetrefe? Me parece ridículo que tu mamá quiera comparar lo que yo pueda hacer contra lo que pueda hacer ese fulano Sí, pa Honestamente es ridículo que te compare Mejor ve a encerrarte a tu cuarto para que dejes trabajar al maestro, ¿no? Listo Nada más sabía que apretar un tornillito Ay, no, pues qué fácil Salgando lo que hay que hacer, cualquiera lo arregla Son 200 peluchos dólares ¿Qué? Más que merecidos, ¿eh? Y si necesita algún otro trabajito Llámeme Por supuesto No Si lo llaman no es por supuesto Es por su cuerpo Plomero, carpintero, chofer de taxi Y actor de telenovelas ¿Qué quiere? Yo siempre he tomado De todo, ¿eh? La vida está cada vez más difícil Hay quien roba, hay quien asalta Yo actúo en telenovelas Ya, 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 ya Nos va a hacer llorar, amigo Gracias, ya Adiós Adiós Apuesto Fornido Ay, Vivi No seas guarra, mija ¿Qué son esas palabrotas? La fina Pásenle a ver a la duquesa de Bulgaria ¿Pero qué dije? Ay, no te hagas, Vivi Dijiste algo de forni... No sé qué, como de albur Fornido Ay, Vivi Vivi, no seas corrientita, mija En fin, patrón ¿Qué nos decía del... Semental? Ay, eso Decía que es increíble Que aquí en Ciudad Peluche Cualquier inútil consigue trabajo Nomás por ser extranjero Ay, sí, cabrón Ya ni me diga Son cosas que indignan Y lo peor Es que le pagamos Cuando yo pude haber arreglado Esa puerta El gratis ¿Qué? ¿Lo dudo? A ver ¿Qué otros desperfectos Hay en la casa? Para que lo repare usted Por el macho cabrillo ¿Y yo? Ah, esto es bueno Ni hablar Lástima Pero conste que lo intenté Bueno, el baño Tiene una pequeña fuga ¿Una fuga? Voy por mi herramienta Tenía que ser la rara Adiós al baño Bueno, pero es que papá preguntó Además solo debe ser cosa De cambiar un empaque ¿Qué no sabes que una de las premisas Del matrimonio Es que cada que un marido Quiere arreglar algo Nomás lo deja peor? Escuche eso, Federica Ay, acepte la patrón Usted es malísimo Para hacer chambuitas En la casa ¿De dónde sacan eso? Ya quedó Solo hay que apretar el fusible Y ya Ya quedó Solo había que cambiar la resistencia Listo Solo había que cambiar el flotador del tinaco Perdón patrón ¿Pero cómo diablos Le prendió fuego a un tinaco Lleno de agua? Bueno, tres explosiones seguidas En la misma semana A cualquiera le sucede Pero ahora sí les voy a demostrar De lo que soy capaz A ver, ¿a qué hora es, señor? Por tu culpa Yo no puedo avanzar Con la fuga del escusado Perdón patrón Es que el tubo está muy grande Y no cambié en el taxi Y me tuve que venir en microbus Y como todos los pasajeros Venían agarrados de mi tubo No me pude bajar Y me llegué hasta la base ¡Ludovico Peluche! ¿Qué hiciste con el baño? Pues, ¿qué creo que voy a hacer? Tratar de arreglar la fuga del escusado ¡Pero si solo había que cambiar un empaque! ¿Por qué rompiste la pared? Porque quise aprovechar para arreglar el apagador Que no servía Va, el apagador sí servía Porque estaba furiendo el fuco Efectivamente ¿Y sabes cómo me di cuenta? Gracias a que también abrí la pared de la regadera Y vi que los cables estaban en buen estado ¿Y por qué se te ocurrió abrir la pared de la regadera, animal? Pues para ver por dónde baja la tubería de agua caliente ¿Qué tubería? Pues la tubería que venía del piso Y que rompió papá cuando buscaba los cables del apagador Pero no se acudió porque empiezo arreglar esa tubería Inmediatamente después de que arreglen la del gas Que se reventó cuando papá le pegó con el pijo ¡Aquí no lo vas a tomar su fe! ¡Yo me asustí! ¡Que no te pusieras de asentos en tu lugar! ¿Ahora? Quiero que dejes el baño como lo encontraste ¿Holoroso y con la taza del escusado toda garapiñada? No, 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 quiero todo en tu lugar Está bien Lo más que van a tener que hacer hasta la semana Que otra porque mañana es día festivo y nadie trabaja Señoras, se detiene la obra hasta el nuevo aviso Cámara, creo que hay programas que pagan muy bien Por videos de gente idiota haciendo cosas más idiotas Pues prepara tu cámara, Flavio Porque al rato continúo con las reparaciones de mi baño Ay, Ludovico ¿A poco eres de esos hombres que saben reparar? Sí, sí, miren Y también sé hacer como burro ¡Penshrek! ¡Vamos al pantano! Pero no, Ponteuro Que si tú eres de esos hombres hacendosos Que hacen reparaciones en su casa ¿Este? Ese no es de esos Ay, qué lástima Me encantan los hombres hacendosos No, Ponteuro Sí soy, sí soy No sé por qué Flavio dijo que no ¿Cómo que por qué? ¿No me acabas de contar que ayer te pasaste dos horas dándole vuelta a un tornillo ¿Y qué resultó ser un clavo? ¡Pues, pues, pues! ¿Eres un... como... O sea... ¿Qué haces, Flavio? Eres el típico envidioso que no soporta ver a otro luciéndose con sus talentos Pero Ludo Pero Ludo, tú no tienes talentos Pues mucho peor, Flavio Eres el típico envidioso que no soporta ver a otro luciéndose con los talentos que ni tiene Está bien, está bien, sí No más no exageres ¿Exagerar yo? Te he dicho más de mil millones de veces que no me gusta exagerar Y entonces herví el chapopote a Baño María y pavimenté toda mi calle usando un cepillo de dientes ¡Qué clasquerado! Bueno, sí, exageré un poco En realidad usé dos cepillos de dientes Y hace poco entubé el río Lerma con conexión directa a mi casa ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y eso qué? Muchos conectan agua del río hasta su casa ¿Usando solo popotes? ¡No! Bueno, ya me voy, Flavio Tengo que ir a mi casa a enfrentarme con esa pesadilla que no sé en qué momento se me ocurrió echarme encima ¿Tu baño? No, Federica Aunque también voy a darle a lo del baño, no te creas El tubo de cobre Las pinzas La llave inglesa La cegueta El soplete de soldadura autógena ¡Lotería! ¡Ay, ay, ay! Te dije que comprar esta lotería de plomeros nos iba a dar muchos momentos de diversión ¡Qué ludo, Vico! Gusano palípedo, me prometiste que ibas a arreglar el baño ¿Tú prometiste que ibas a bajar cinco kilos? Me quieren decir, ¿por qué todavía no han arreglado la fuga? Pues porque todavía no encontramos el empaque Parece que lo perdió papá ¿Y no hay otro? Eso quisiéramos, pero no Este es el único papá que tenemos Otro empaque Ah, no, no, dice tampoco No te preocupes, Federica Ya pedí otro empaque a la ferretería Y mientras llega, detuvimos la fuga con el dedo de Maradonio ¡Ay, mi dedo! ¿Qué pasa, Maradonio? ¡Ay, pobre! Se me está poniendo morado Ha de estar sintiendo mucho dolor ¿Sientes mucho dolor en el dedo? ¡Ay, ya no lo siento! ¡Ah! ¿Entonces ya no lo sientes? ¿Por qué estás gritando? ¡Nomás nos espantas! ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Todavía no sirve el baño? Ya no aguanto, pa Ludoviquito, no seas niñita Si tanto te urge hacer del baño Haz como le hice yo cuando íbamos en el camión Y me hice adentro de una botella de refresco Pero es que yo quiero hacer del dos Ludoviquito Cuando mi papá se hizo en una botella de refresco Se hizo del dos ¡Guau! ¡Maestraso! Era más agua que otra cosa Pero no te preocupes Si no quieres usar la botella ¿Por qué no usas el baño de Vivi? ¿Vivi tiene baño? ¡Por San Diego Armando Maradona! ¡Así es como se ve un baño limpio! ¡Hasta tiene papel de baño! ¿No es que cómo es posible que no supieran que tengo baño? Pues tú también, hija Lo tienes escondido en tu cuarto No, ma, no lo tengo escondido Pueden venir cuando quieran ¡Ja! ¡Ja! ¡Sí! Ya me veo teniendo que venir y convivir contigo cada vez que quiero usar el baño ¡Ah! Pues sí Pero luego de haber visto este baño Yo sí le tomo la palabra a Vivi Desde hoy No me sacas de aquí ¡Ni a mí! Pido primeras Pero a mí ya me han dado desde hace rato Primeras, primeras, primeras ¡Ay! ¡Escelsa! ¡Apúrate! ¡Me toca usar el baño de Vivi! O sea, ma, es que no es por mala onda Pero has usado mi baño más de siete veces Sí, mire Sí, pero es que tu baño está tan rico Que hasta me tomé un laxante para usarlo todo el tiempo ¿Cómo usaste? ¡Ah! ¿Cómo es la planta? ¡Ah! Ni un bañito se puede dar una Pero, Excelsa, tú sí tienes baño en tu cuarto ¿Por qué no te bañaste allá? Porque tu toalla no huele a jerga de trapear Bueno, al menos no olía ¿Usaste mi toalla para secarte? Sí Pero solo deja ahí donde están todas tus toallas Y tu calzón rosa Yo no tengo ningún calzón rosa No Digo que tu calzón blanco, rosa Ha de ser por el detergente, Socrín Era porque... ¿Me ubicó? Creo que debiste dejar que lo arreglara todo esto el plomero argentino Para que se luciera con Federica y yo quedara como un estúpido Ludovico Tú siempre quedas como un estúpido Sí, pero por méritos propios Y para quedar como un estúpido No necesito ayuda de ningún otro estúpido Claro que sí Shh, vas a despertar a mañana Madre mía, la que ha liado Llévelo, llévelo Lleve su cuadrito A 10 el nuevo Y a 20 el reciclado Llévelo, llévelo ¿Por qué es más caro el reciclado? Es que ya viene calado, señor Completamente garantizado Papá, es que ve esto Óyeme, está todo el vecindario aquí ¿Y? O sea, es que no me importa que ustedes usen mi baño Pero ya lo está usando hasta el perro Perdón, perdón, perdón Tranquil, tranquil Lo que pasa es que quería conocer este baño ¡Bersallesco! Pues no No, ya, ya acabó Todos ustedes son unos Irrespetuosos Abusivos que no les importa nada Ya nadie va a usar mi baño, ¿ok? Nadie Pa, creo que por primera vez la rara tiene razón Ya nadie lo va a poder usar Es que lo tapó el perro Bermúdez Es que me eché un sombronazo Ahí Donde los sombros Tienen su varilla Y entonces ya no hay excusado No ¿Y qué hago? Lleve la botella De a 10 la botella O a 40 el garrafón de cuello ancho Llévelo, llévelo, llévelo Llévelo Lleve la botella Que hay otro garrafón Aquí está la pala Aquí está la pala El cacahuate Facundo, págame el periódico El periódico, Facundo Y listo Por fin quedó el baño Ay, muy bravo Ya decía yo que detrás de eso que tengo por marido Había un hombre cumplidor Son 7 mil pelucholares Y hubiera sido más Pero como su marido la hizo de Michalán Les desconté tantito ¿7 mil pelucholares? ¿Y eso que el que más trabajó fui yo? Ay, pero no te preocupes por eso, pa El trabajo es la mejor recompensa Vivi Si el trabajo fuera la mejor recompensa El FBI, en vez de ofrecer millones de dólares Ofrecería chambas de albañil A cambio de entregar delincuentes Porque no es una niña normal No cabe duda que este mundo No, patrón Es que tiene el periódico al revés Antes de que se me olvide Ay, traeme de lo que hay en desayuno Parece que es el taladro Ay, nada más Y aún así se casó ¿Cómo que se aventó el tío? Ay, tita Espérate, espérate Ay, ya voy a llorar La fina Pasen a ver a Lo, lo, lo En vez de ¿Y actor de telenovelas? ¿Qué quiere? No siempre hay trabajo La vida esta vez Capucho Macho Papucho Macho Cachorro Mira, no le salen los textos Pero la pipí Exorcista Ay 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 Qué vergüenza No me ha A ver Mixelsa Apúrate Me toca usar el batido Ay 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 Ludovico cuando empieza una obra casi tira la casa, es mejor que no toquen nada, es tremendo Son la leche, siempre le pasa algo, es el inductor de los problemas de la familia peluche Le estoy cogiendo afición a la familia peluche, es súper divertida Es súper divertida la verdad, es que en todos los capítulos tiene algo Oye, si lo tienen que pasar rodando, la leche Madre mía, yo quiero trabajo así, siempre riéndote Y esa risa que saca Federica Bueno, bueno, eso es, yo no sé de dónde le sale Le sale de muy abajo Pero de muy, muy, muy adentro tiene que ser, porque vamos, parece, no sé, parece un animal ahí, un gorrino Yo si estoy a su lado no soy capaz de decir la siguiente frase, es imposible con esa risa Te partes de risa Increíble Ponnos aquí debajo en comentarios cuál crees que tiene que ser el capítulo siguiente que vamos a ver Únete a la familia más sinachera de todo internet, que es totalmente gratuito Déjanos un buen like y nos vemos en el próximo vídeo Adiós familia Adiós papirines Adiós papirines Sinacheros Sinacheros ¡Gracias!